Si quieres saber por qué no te hace ningún efecto el consumo de creatina y qué puedes hacer para revertir esta situación y beneficiarte de los efectos tanto en la masa muscular como en la fuerza que tiene el consumo de creatina, este es el vídeo más importante que puedes ver. En este canal he hablado largo y tendido sobre la creatina, desde cuáles son los beneficios de la suplementación con este aminoácido y cómo tomarlo, hasta cuáles son los efectos del consumo de creatina en la pérdida de pelo. Sin duda la creatina es el suplemento más estudiado que existe y uno de los suplementos más populares y utilizados en el mundo del fitness. Para muchos la creatina es el único suplemento indispensable para mejorar tanto la fuerza como la masa muscular y para otros la suplementación con creatina no reporta ningún tipo de beneficio. Y seguramente si este es tu caso te estás preguntando por qué, qué es lo que te pasa, por qué al suplementarte con creatina no notas ningún beneficio. Si consumes creatina de forma diaria y correcta y sigues con tus entrenamientos pero no notas ningún tipo de beneficio no debes desesperarte porque a pesar de que esto no sea algo normal, no es algo extraño, puede que seas parte del grupo conocido como los no respondedores a la creatina. Un estudio publicado en 2004 analizó el perfil fisiológico de los conocidos como no respondedores a la creatina que comúnmente comparten ciertas características que concluyen en una mínima o nula efectividad de la creatina cuando se administra por vía oral. En este estudio se trató de describir el perfil fisiológico de los sujetos ante una carga de creatina suministrada durante 5 días. Además, este estudio incluye el análisis de la composición de los tipos de fibras, área transversal de los tipos de fibras, determinada a partir de biopsias musculares del pasto lateral, la masa corporal, la ingesta dietaria diaria, la producción de orina en 24 horas, creatina y creatinina urinarias y las mediciones de fuerza antes y después del periodo de carga de 5 días. Los sujetos con una mayor cantidad de fibras blancas o rápidas como los culturistas o los sprinters responden mejor al consumo de creatina que los sujetos con una mayor cantidad de fibras rojas o lentas como los maratonianos. Por este motivo, la respuesta a la creatina también puede observarse en función de características metabólicas como la raza. Los sujetos de raza negra que tienen una mayor cantidad de fibras blancas o rápidas responden mejor al consumo de creatina que los sujetos de raza blanca que tienen una mayor cantidad de fibras rojas o lentas. En esta tabla podemos observar la variabilidad en la respuesta a la toma oral de creatina en función de la población con fibras de tipo 1, 2 y 2C de los sujetos respondedores, cuasi respondedores y no respondedores a los 5 días de carga con creatina monohidrato. Por otro lado, los sujetos que mostraron una mayor área transversal de las fibras musculares de tipo 1, 2A y 2B fueron mejores respondedores al consumo de creatina monohidrato. En esta otra tabla podemos ver la variabilidad de la respuesta a la toma oral de creatina en función de los valores individuales y medios de las áreas transversales de las fibras musculares. Por otro lado, los sujetos que presentaron un mayor grado de hipertrofia y de masa muscular neta se vieron beneficiados a la hora de asimilar el consumo de creatina. Esta tabla muestra la respuesta de la toma oral de creatina en función de los valores individuales y medios de masa corporal total y masa magra antes y después de la carga de creatina durante 5 días. Algo muy importante a destacar es que aquellos sujetos que tengan una menor concentración de creatina y fosfocreatina en el músculo serán los que mejor respondan al consumo de creatina exógena. En este sentido, aquellas personas que no consuman creatina a través de la dieta, como los veganos, tendrán una mejor respuesta a la suplementación con creatina que aquellas personas, por ejemplo, que consuman mucha carne. En esta tabla podemos ver los valores de respuesta a la toma de creatina oral en función de los valores individuales y medios de las concentraciones de creatina y creatinina urinarias antes y después de la carga de 5 días. Aunque es cierto que diferentes estudios sugieren que la efectividad de la suplementación exógena con creatina depende de las diferentes características de cada individuo. La realidad es que este estudio pone de manifiesto que la gente que comparta este perfil fisiológico normalmente no serán buenos respondedores al consumo de creatina. Y algo muy curioso es como solo los cuasi respondedores y los no respondedores a la creatina mejoraron en la repetición más pesada de press de banca tras 5 días de carga con creatina, aunque la mejora fue muy pequeña, eso es cierto. Y por otro lado, solo los respondedores mejoraron de forma significativa su repetición más pesada en el press de pierna. Y seguramente ahora estés pensando qué puedes hacer si en tu caso eres un cuasi respondedor o un no respondedor al consumo de creatina. Y la verdad es que estás de suerte porque te voy a decir qué puedes hacer. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale a like. Y si quieres ganar más fuerza y más masa muscular, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Seguramente si estás suscrito al canal, las siglas AGA te suenan, ¿verdad? Alopecia androgenética. No obstante, estas siglas también pueden significar otra cosa. Ácido guanidino acético y esta podría ser la solución si en tu caso eres un no respondedor al consumo de creatina. Un estudio publicado en 2020 trató de esclarecer cuál era el efecto del consumo de este ácido, el ácido guanidino acético en personas clasificadas como respondedores, cuasi respondedores y no respondedores al consumo de creatina. En este estudio se analizó a un total de 30 sujetos que se suplementaron con 3 gramos al día de ácido guanidino acético durante un total de 28 días. En concreto, 4 de los sujetos analizados en este estudio eran no respondedores al consumo de creatina, 2 de ellos eran cuasi respondedores y 24 de ellos eran respondedores al consumo de creatina. El cambio en el contenido total de creatina muscular tras la suplementación con 3 gramos al día de ácido guanidino acético fue de un 22,9% de medio. En esta gráfica podemos ver los cambios individuales en la creatina muscular total desde el inicio hasta el seguimiento de 28 días tras la suplementación con ácido guanidino acético. En este estudio, una mujer de 39 años experimentó el mayor aumento en los niveles de creatina muscular tras la suplementación con ácido guanidino acético, un 54,2%. Y 16 participantes en este estudio reportaron un aumento en la creatina muscular total de más del 20% tras la suplementación con 3 gramos al día de ácido guanidino acético. Por el contrario, 3 participantes de 22 a 25 años de edad experimentaron una reducción de la creatina muscular a los 28 días de seguimiento. Además, se encontró una diferencia significativa entre los grupos en el contenido total de creatina al inicio del estudio y los que no respondieron tienen niveles de creatina muscular notablemente más altos antes de la carga de ácido guanidino acético en comparación con los que sí que respondieron. Como ves, en este estudio, las personas que tenían unos niveles de creatina muscular más bajos antes de empezar el estudio fueron las que más se beneficiaron de la suplementación con ácido guanidino acético. Y esto lo que quiere decir es que las personas que tengan unas reservas de creatina intramuscular no saturadas, que estas sean más bajas, son las que más se pueden beneficiar con este tratamiento. En definitiva, los vegetarianos, los veganos, los ancianos y las mujeres son los que más se pueden beneficiar con la suplementación con ácido guanidino acético. Evidentemente, este estudio analizó a una población muy pequeña y lo ideal sería tener más estudios, estudios de rigor que analicen a una población lo suficientemente grande y confirmen estos resultados. Y al hilo de este tema, si quieres saber cuánto es mejor el consumo de creatina antes o después de entrenar, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Gracias!